Lo estoy grabando, compadre, no te preocupes. Qué guapa, Carla. Mareme buen abrigo y todo. Esa lanzada de la correa. Premonición de una pista perfecta. Creo que hice un tiempo de 41.39 con dos faltas. Oh, qué salto lo ha dado. Hombre, ha sido los saltos hexáculares. ¡Arriba! ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien, hombre!